es el tema de incremento poblacional con respecto a la pobreza. Más de 170 docentes aprobaron la semana que pasó el examen de nombramiento de docentes y hasta inicios del 2024 aprobarán otros 220 más para que todas las aulas de la jurisdicción de la UGEL San Martín puedan tener maestros. El director de la Unidad de Gestión Educativa Local, profesor Milton Abidón Flores, indicó que el nombramiento de docentes permitirá que todos los niños del Bajo Bayaga puedan tener sus profesores desde el primer día de clase. No tendrán excusas de rechazar la plaza o simplemente no aparecer. Sí, la verdad que estamos esperando la Directiva Nacional del Ministerio de Educación. Todavía no hay un asunto concreto, no hay un asunto oficial. Esperemos las disposiciones del Ministerio de Educación para tomar cómo se va a trabajar el tema de las vacantes. Sin embargo, a nivel de UGEL San Martín estamos viendo toda la logística necesaria para no tener algunos inconvenientes. Naturalmente, eso también vale decir que en el caso de la UGEL San Martín es una data importante que nos mueve el piso, es el tema de incremento poblacional con respecto a la población escolar del año anterior. Entre el año 2022 y 2023 tenemos mil estudiantes más en las aulas. Entonces, eso es un asunto que lo estamos viendo no solo a nivel de ministerios, sino con condiciones de infraestructura que el gobierno regional ha puesto sobre la marcha. Y eso nos alegra mucho porque son condiciones que tienen que ir cerrándose como brecha de atención. Entonces, quería indicar a través de tu medio, más bien agradecer el espacio, para que nuestros padres y familia nos esperen para escuchar cuáles son las disposiciones que va a indicar el Ministerio de Educación para el tema de las vacantes para el año 2024. ¿En cuántos colegios actualmente encuentran la provincia de San Martín que efectivamente va a haber este movimiento a definir de años sobre todo? Sí, pero ante esas adversidades también hay cosas positivas. Por ejemplo, para el próximo año tenemos 391 plazas que han estado en contrato docente que van a ser plazas para nombramiento y ya estamos en ese periodo. ¿Qué queremos decir con esto? Que ya estamos garantizando desde este año la permanencia de sus docentes de manera nombrada en esas plazas que este año han sido contratadas. Hasta anteayer ya salió la publicación de las 391 plazas, 176 profesores de nuestra provincia ya han sido ganadores del concurso de nombramiento. Es decir, ya no son plazas para contrato, sino para nombramiento. Eso también nos garantiza que podamos tener maestros desde el primer día de marzo y ya cada una en sus instituciones educativas. La autoridad educativa indicó que coordinan con las autoridades de la dirección regional y el Ministerio de Educación con la finalidad de cubrir todas las vacantes de docentes y alumnos en las instituciones educativas para evitar lo que sucedió el año escolar 2023. La verdad que hemos tratado de cubrir alguna brecha que hemos tenido de manera grande en la provincia, pero también tenemos que hacer ahí una situación de presupuesto a nivel del MEF. Nosotros hemos tenido pauteados 110 plazas para contrato y la verdad que el MEF solo nos ha atendido como 18. Y hemos hecho todo un malabar de situaciones internas para poder cubrir donde haya mayor necesidad. Esperemos que el próximo año esa situación no se dé, porque es un asunto, no es un tema de la UGEL, es un tema presupuestal. Entonces, entendiendo que el director regional de educación ha estado todos estos días en Lima y esperemos que los próximos días nos comuniquen cuáles son las novedades en el trato directo que se ha hecho con el Ministerio de Economía y Financias y poder coberturar los otros incrementos que se dan de manera gradual todos los años. Entonces, ¿cómo se van a cubrir los puestos, sobre todo en el Bajo Vallada? Teniendo en cuenta que había maestros contratados, maestros nombrados que no han existido a los paredes. Sí, la verdad que, como digo, esta es una situación que esperemos, vamos a cerrar este tema de brecha con el tema de nombramiento. Tenemos las 391 plazas, la mayoría de esas plazas están en la zona del Bajo Vallada. Entonces, esperemos que nuestros maestros, que se van a nombrar, seleccionen esas plazas porque lo que queremos es que nuestros niños también tengan profesores con el título profesional en la carrera, pero en la especialidad que ellos se merecen. Entonces, eso está en proceso. Hemos cerrado con 176, viene la otra fase, la fase excepcional, y con esa fase esperemos cubrir. Y si no es así, esperamos la última fase del proceso y con eso cerrar fin de año con profesores nombrados en todas las plazas orgánicas de nombramiento del año 2022. ¿Por qué esto ya evitaría, de repente, la renuncia de los puestos en lugares alejados de la región? Así es, la verdad que eso también es un cuello de botella que siempre hemos tenido. Y ya el docente que está seleccionando su plaza va a elegir de manera voluntaria quiero participar en el nombramiento en esta edición educativa. No lo va a imponer la UGEL, sino es el docente quien elige la plaza de nombramiento. Y eso también es una prerrogativa importante, porque el docente, yo quiero ir a esta jurisdicción, se anota, se inscribe y si gana, ahí estará su nombramiento. De acuerdo a la meritocracia, producto del examen de la prueba nacional que ellos han participado. Este nombramiento se está ejecutando a raíz de que hubo mucha renuncia. Exactamente, hay todo un tema complejo en el Bajo Vallaga, pero en el caso del nombramiento propiamente es parte de la prueba única nacional que los maestros han aprobado. Entonces, los que van a nombrarse son profesores que han pasado la valla del puntaje. Entonces, nos alegra mucho que la meritocracia se haga hincapié también en esto. Entonces, son docentes que se van a nombrar por meritocracia en las plazas que ellos han seleccionado de manera oportuna. Gracias.